Rafa Gol El Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, gol Gol, gol El Rafa Gol Rafa Gol Hola que tal amigos Dios les bendiga a todos, buenas noches La paz de Jesucristo se va morando en el corazón De los canales, la paz de Colombia, la paz de mi país Aquí estamos para presentarles El super debate, el programa diferente A todos en radio y televisión En radio de lunes a viernes Este debate lo hacemos todos los días Pero en radio de lunes a viernes Y son tres horas, de 12 del día A 3 de la tarde En la frecuencia 10.20 del AM Emisora claridad de todo el año 10.20 del AM 12 del día, 3 de la tarde Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín También en los 10.20 del AM Emisora claridad todo el ar Y los domingos aquí en vivo y en directo A través de Teleantioquia, mi canal Muy bien Hoy los temas polémicos El envigado cayó frente a Jaguares de Córdoba Y las águilas de Río Negro Derrotaron al líder, al junior de Barranquilla No había perdido el junior Y perdió hoy en Río Negro con lluvia Pero ganó el conjunto del antiplano antioqueño Nacional 2 Boyacá, chico, 0 el día anterior Y hoy Medellín Frente a Patriotas en el Estadio La Libertad de Tunja Empataron 0 a 0 Expulsaron dos jugadores de Medellín Terminó con nueve hombres Pero a la final se logró el 0 a 0 De estos temas vamos a hablar en algunos momentos En el super debate El programa diferente a todos En radio y televisión Y bueno, antes de ir con los premios Voy a ir a saludar a Don Elkin La voz que está monitoreando el chat El hombre está con los cibernautas Tiene la pregunta hoy de Antioquia Pensando en Grande Don Elkin, buenas noches Buenas noches Y está usted cada día con mayor claridad Claro, con mayor claridad Porque nuestro programa lo hacemos Por emisora claridad 1020 de Todelar Y en el Tuning Radio también estamos Busquen emisora claridad Y de una vez en los cinco continentes Se nos pueden escuchar a través de la internet Señoras y señores Muy buenas noches Mis respetos La pregunta de Pensando en Grande ¿En qué año fue declarado Antioquia como departamento? No en qué año nació Antioquia En qué año se fundó No en qué año fue declarado Oh libertad que perfumas El departamento de Antioquia como Su nombre lo dice Departamento ante el Estado colombiano De Atlético Nacional sin jugar bien Con un equipo que seguramente Buena parte de ellos no van a actuar el martes Por Copa Libertadores Pero sí muy superior en nombres a chicos Se le ganó al chico dos goles por cero Pero me parece que quedó en deuda El fútbol del equipo verdolaga igual Pues Nacional va bien en el torneo colombiano Yo pensaría que muchos de estos jugadores Que van a ser suplentes el martes Será que están pensando más en la Libertadores Que en el torneo colombiano Pero cada que aceleró Apuró y anotó gol el equipo atlético nacional De Independiente me llenan un partido La verdad triste En la forma como jugó el equipo rojo de Antioquia Empató a otro equipo de Tunja Patriotas Al final Medellín terminó con nueve hombres El rival con doce Perdón, once Lo que pasa es que el árbitro también pitó mal Pero esto no indica que Medellín haya empatado Por el árbitro Me parece que en el fútbol Medellín Está dejando mucho que desear Leonel, que pasa hombre Tiene buenos jugadores La estructura del equipo La sociedad futbolística no la veo Don Rafa Golinares Bueno, perfecto Don Elkin, la voz Así que estén pendientes Hoy de la pregunta De Antioquia La más educada La pregunta es Sobre cuándo se fundó Pensando en grande Sí señor Pensando en grande Se fundó el departamento de Antioquia Bueno Y tenemos premios para las personas Que nos llamen esta noche Participen en el sorteo de los premios Joana, buenas noches Hola Rafa Gol, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches A todos nuestros televidentes Que nos ven hoy Fielmente como todos los amigos Yo los invito para que desde ya Comiencen a marcar las líneas telefónicas Que aparecen en pantalla El 232-4604 O a través de nuestra línea gratuita nacional El 018-051-5015 Esta línea la pueden marcar Las personas que se encuentran Fuera de Medellín Y fuera del área metropolitana Es una línea totalmente gratuita Yo los invito porque esta noche Estaremos sorteando Los Boxer Sex Underwear Y hoy Boxer Sex Nos trae una nueva línea deportiva Como pueden observar En pantalla Es la nueva línea deportiva De Boxer Sex Underwear Sí, eso es para deportistas Para todos La nueva línea deportiva De Boxer Sex La estaremos sorteando También la estaremos sorteando Los diferentes kits De la marca Vic Porque Vic no sabe fallar Estaremos entregando Múltiples artículos Dentro de estos kits Como lapiceros Marcadores Colores Lápices Resaltadores Encendedores Porque Vic no sabe fallar Cuenta con muchas posibilidades En artículos Y también Estaremos sorteando Unos espectaculares Zapatos Beverly Hills Polo Club Si no pueden ganar En esta ocasión Pues también Pueden adquirirlos En las diferentes tiendas Fusion De la ciudad de Medellín Bueno Y vamos Tenemos camisetas Vamos a sortear Las camisetas Pero antes Le quiero recordar Que el próximo viernes Que viene El gran equipo Deportivo Rafa Gol Visita tu colegio Estaremos visitando Los colegios Pero aguanteme ahí Déjeme la de nacional Ahí Voy a rifar la camiseta Nacional de una vez Señor Lavó Bueno De Atlético Nacional Un número Del 1 al 9,312 5,001 5,001 El computador Registra Saludo cordial Para todos los integrantes Del mejor programa De Colombia De Rafa Golinares Mi nombre es Marcela Zapata Soy tolimense Vivo en Ibagué Pero desde pequeñita Me ha gustado Nacional Don Rafa Gol Me gusta como Narra los goles Quiero la camiseta Del verde De Atlético Nacional Con la marca Nike Aquí escribe Marcela Zapata Desde Ibagué ¿Cómo le parece? Quierala mucho Y le vamos a enviar La camiseta Vía correo Entonces Si a las personas Les hacemos llegar Por correo Los premios Los míos Los que ganan Todos los domingos Vamos con la camiseta Del Medellín Bueno señor Un número del 1 al 5,881 A ver Vamos con el 177 177 al inicio Desde la USA Dice Soy Jorge Velásquez Saludo a don Gustavo Osorio Híncha del Medellín Quiero la camiseta De Mauricio Molina Como él la prometió Oiga Como él la prometió En el ponifútbol Al aire lo dijo Serían tan amables De mandarme la camiseta A Orlando Florida Jorge Velásquez Escribe de Estados Unidos Bueno Trataremos de enviarla Con Augusto Velosa Para la Copa América No mentira Así la vamos a matar Bueno Vamos con la camiseta De Junior De Barranquilla Que maravilla Un número señor Del 1 al 1912 912 912 912 Espero yo aquí pongo 912 Registra el computador Mi nombre es Tere Tere Arona Soy hincha del Junior De Barranquilla Quiero la camiseta De mi equipo Ojalá este año Si sea campeón En Colombia Porque hemos estado Cerquita Y con Nacional No hemos podido Me gustaría Que en Barranquilla Existiera un programa Como el de ustedes Tere Arona Escribe Desde Curramba La Vecha Bueno Pero Aquí por Tele Antio Le entra Si Pero es que No hablamos de Junior Así En cantidades Como quisieran Pero bueno Vamos a la polémica Vamos al debate Y el debate Lo presentamos A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga A Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad Excelencia Es un hotel Cinco estrellas La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Y también A nombre de Vitrinas de lujo Con 10 años De garantía Que vitrinas Uy Me encantan Esas vitrinas Centro Comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448 2388 Esas son las vitrinas Que todo el mundo Tiene que tener Si quiere vender A ver Y también estamos Con el CESDE Claro Tu futuro laboral Oye Y en el 2016 Queremos ser tu mejor opción Para seguir avanzando Actualízate Adquiere un nuevo conocimiento Hasta el 50% de descuento En seminario Taller En entrenamiento personal Basado en el coaching Paga al mes siguiente De tu matrícula Con tu CESA Inscripciones abiertas Llamando al CESDE 229-1100 Aplica condiciones Y restricciones Vamos al debate A la polémica Bueno Esta semana Hubo Copa Libertadores Pues el martes El nacional El nacional ganó Aquí en Alatanazco La casa llena Derrotó Al equipo Del Sporting Cristal Del Perú 2 a 0 Ayer le ganó A los Ruanetas De Boyacá Al Chico Fútbol Club 2 goles a 0 Y el martes Recibe a Peñarol De Montevideo Uruguay La casa llena Así que el señor González Está feliz Como un alombriz Dichoso No tiene ningún problema Me ha gustado saludarlo Señor González Y saber que usted Ahora está En claridad De todo el arco Buenas noches Claro que estamos Con la onda De emisora Claridad La más importante Del dial En este momento Primero hombre Queremos recordarlo 5 años De fallecimiento De nuestro hermano Jorge Luis Cano Cardona Hombre Él se nos ha ido De cuerpo físico Pero su espíritu Permanece Perenne en nosotros Y usted lo puede escuchar En Rafa Gol En las ediciones Semanales Y las ediciones Meridiana De nuestro programa Ahí escuchará siempre Ese homenaje Que le hacemos Con cariño A nuestro hermano Jorge Luis Cano Cardona Hombre pasando El fútbol Ahí humildemente Ganándole a nadie A los trancones Pues Tenemos como 15 puntos En el campeonato colombiano Y se le ganó Alianza Petrolera Y se le ganó A Chicó Eso no son nadie Se jugó contra Huracán No es nadie Y se le ganó Se jugó contra Sporting Cristal No es nadie Y es el puntero Del campeonato peruano Y se le ganó Ahora viene Un enfrentamiento Con el equipo Peñarol De Montevideo Y ya está la chapa No es nadie En contubernio Con el gordo Arroyave Que se ha autodenominado El Adalid Del fútbol uruguayo Ya definieron Que este Peñarol No es absolutamente nada Bueno No es culpa nuestra Pues No es culpa nuestra Tenemos que cumplir Los calendarios Algún día Nos tocaría Enfrentar a Barcelona Y a Real Y al Manchester Y a toda esta gente Hay que cumplir Los calendarios ¿Qué hacemos? Porque si no cumplimos Con los calendarios Nos eliminan Por W Oh Hace ocho días Estaba Era once caldas Le va a medir El aceite A nacional Le midió el aceite También Que se mamó Tres goles En contra ¿Quién dijo eso? Y resulta Pues Oiga Y resulta Y resulta Y resulta Y resulta Que después Que le metemos A Caldas Tres a cero Ese equipo Es muy malo Ese equipo No tenía nada Que ofrecer Y le claveamos Tres cero Pero hoy Ya para rematar Mi intervención Hoy fue el colmo El sumum De que hombre De la alcahuetería Acaba nuestra transmisión De radio Ocho de la noche Que dicha Con nueve hombres Le hemos empatado Al equipo De patriotas Esto es una dicha Doctor Federico Gutiérrez Hay que hacer un día cívico Mañana Por semejante hazaña Les faltó Una palabrita Al equipo Amateur De patriotas Porque patriotas Es un equipito Amateur Así de simple Estoy seguro Que para válvula En la liga de fútbol Le gana ese equipo Pero hicieron una hazaña Y no toman el toro Por los cachos No toman el toro Por los cuernos No toman el toro Por los cuernos Y ríase bastante Como la llena Así por dentro Sufriendo Y voy a ver Donde está Donde está En ustedes El escuadrón rojo Los cojones Bien puesto Para decir La verdad Del deportivo Independiente Medellín El señor Osorio A quien todos Se lo consultan Para hacerlo En Medellín Porque me di uno Cuanto Al señor Osorio A quien todos Se lo contratan Se lo dicen En Medellín No va a ser capaz De contar Pero si ustedes No cuentan Yo si voy a contar Lo que pasa En el deporte No yo no les toca A ustedes Pero si no son capaces Y siguen Alcahueteando Este equipo Yo si voy a decir Lo que pasa En el deportivo Independiente Medellín Y la manera Descarada Como hoy Unos futbolistas Del equipo rojo Se pararon Para sacar El técnico Leonel Alvarez Bueno Listo señor González Vamos a la mesa De la polémica Vamos De Antioquia para Colombia De Colombia para el mundo Aquí está el comentarista De los antioqueños Don Gustavo Osorio Salazar Todo se lo consulta ¿Qué le está Cagüeteando usted Al Medellín Señor Osorio Le doy gracias A Dios Por todo este señor Si me hace reír Mucho Y es que Oiga El hombre se burla Se burla Del Medellín Se burla De uno Y de la manera Yo le digo Con lo que acaba De hacer usted Mejor dicho Cierren la casa De Crisanto Porque este hombre Va a poner Su propia casa Próximamente Cierren la casa De Crisanto Y sigan parados Para sacar a Leonel Porque el señor No es capaz De decirlo Siga Yo voy a la casa De Crisanto Encantado Vamos Vamos por partes Mire Vamos por partes Lo primero Oiga Lo disimula muy bien Este equipo De Sporting Cristal De Perú Si es el líder Porque es malongo 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 Ese no es tu problema Es más Me quedo con Huracán No, no Me quedo con Huracán Si vamos a escoger Rivales Me quedo con Huracán Que tenía Tu lío es más grave Que nuestro No tuvo a Toranzo Que es gran figura De Huracán No tuvo a Mendoza Que fue el que hizo El gol Que lo clasificó A esa instancia De grupos Y Medellín que Y yendo al tema Independiente Medellín Lo raro Lo raro es que Usted terminó conmigo La transmisión Y yo no lo escuché Diciendo lo que acaba de decir No, es que Usted va a decir No sé cuántas cosas Y usted va a decir No sé cuántas Todas las dudas Y en toda la transmisión Y lo otro Usted en la transmisión No dijo que los jugadores Se pararon No, no lo dije Que se pararon No lo dije No lo dije No lo dije Dije Están parados Para sacar a Leónel Y ahora el argumento ¿Por qué quieren sacar a Leónel? Vea Lo primero En el caso hoy De Independiente Medellín Medellín Volvió a la misma Muy poco juego Muy poco toque Muy poca elaboración Muy poca salida De laterales Muy pocas descargas Muy poca profundidad ¿Por qué? Muy poco entregarle el balón En los últimos metros A Castro Y Castro Para acabar de ajustar Muy ansioso Este jugador Y en consecuencia Por eso Fue otra cosa Cuando entró Caicedo Que ya sabemos Caicedo Las limitaciones de él Sin embargo Tuvo por lo menos Dos jugadas de gol Dos jugadas de gol Un cabezazo ahí Eso ya lo vimos Sí, pero Resulta que este programa Este programa Es para Debatir Para analizar Lo que pasa Para analizar Y debatir Lo que ocurrió en el juego Porque entonces Todos no pasamos imágenes No pasamos imágenes De los partidos Porque la gente Está ya cansada ahora Con tanto canal Un canal especializado En pasar goles Y goles Y goles Todo el tiempo La gente ya quiere Escuchar otro análisis Y por eso Prenden el televisor A esta hora En Teleantioquia Entonces resulta Que Medellín Fue más de lo mismo Entra Marrugo Marrugo El equipo mejoró En el segundo tiempo Porque Marrugo Se apersonó Porque mientras estuvo Maho Molina Pobrecito Muy poco Mal estado físico Echalar también Está divorciado Con la red Y muy poco Pisar área Y yo no sé Yo no sé Qué está pasando En este independiente Medellín Con tan buenos jugadores Porque la gente A cada momento Lo que más cuestiona Lo que más Llama a la reflexión Y lo que más me escribe Es ¿Por qué Medellín Juega tan mal Y que has contestado Tan mal Teniendo tan buenos jugadores Es que yo no tengo La explicación Si yo tuviera la explicación Fuera y le diría Al señor Leónel Álvarez Porque entonces En la rueda de prensa El señor Leónel Álvarez Dijo Que Él quería Que el equipo Se defendiera con la pelota Y hoy se defendió Con la pelota Medellín nunca se defendió Hoy con la pelota Qué pena Medellín la perdió Muy fácil La perdió Demasiado fácil No la aguantó No hubo dos o tres pases Continuos Así que Yo no sé Yo vi Más de lo mismo Y para acabar de completar Ojo a esto Dos jugadores menos Nueve hombres Eso sí El hecho de tener nueve hombres Disculpa un poco Lo que pasó en la calza Lo disculpa un poco Oiga pues Sí Sí Oiga pues Porque no es lo mismo Porque no es lo mismo Con cinco No es lo mismo Empatar con nueve que con once Con cinco hombres Por eso yo partí de las debilidades De los errores De todo lo que está pasando en el equipo ¿Qué está pasando en el equipo? Futbolística Yo hablo futbolística Muy normal Dime un nombre Muy normal Te lo voy a decir Dígame Muy normal La actuación de Chalar A ver Pachito Muy normal La actuación de Chalar Muy normal La actuación de Marrugos Muy normal La actuación de De Daniel Torres Demasiado normal No, no Demasiado normal ¿Sabes qué se voy a decir? ¿Sabes qué se va a decir Rafa? Que no lo van a decir en ningún programa Que muy raro que el señor Hoy Daniel Torres salga expulsado Y juegue contra Santa Fe El próximo partido ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo si en el contrato dijese? Eso es rebelión No, espérese un momento ¿Cómo si en el contrato dijese? Nosotros hacemos el convenio Traspaso jugador Pero el día que jugamos contra ustedes No, no lo ponen Parecería Es que así Es que así Hay códigos en el fútbol Y por eso lo digo Porque en ningún programa Rafa Lo van a decir Lo van a decir Que muy raro que echen a Daniel Torres Porque parecería que él también Estuviera buscando la tarjeta Eso es muy normal Muy normal Que un indisciplinado A que Leónel sanciona Se lo imponga a la brava A la directiva Y lo tenga que llevar a Tunja Muy normal Pero se fuera Eso es muy normal Usted está hablando de Johan Arango No nombró a Johan Arango Por supuesto Por eso yo tengo que dar el nombre Porque usted no lo nombró Claro Porque estamos hablando de Daniel Torres Todo eso es muy normal Y le va a decir el responsable a Daniel Torres Pero en el caso de Johan Arango Lo llevó el técnico Muy normal Y usted cree que está tan bravo con Johan Arango ¿Qué le ha hecho Johan Arango a usted? Absolutamente Porque usted fue de los que dijo Que el señor Johan Arango Debiera de jugar Y que más bien que lo multaran Entonces Absolutamente me ha hecho nada Pero cometió un acto de irresponsabilidad ¿Y ustedes por qué Si critican las tarjetas amarillas De Mateo Cardona Pero justifican Las pavadas de Johan Arango A ver explíqueme pues Porque hasta ahora Cuando el niño Mateo Cardona Ve en cañito Le saca una amarilla No pasa nada con él Es un indisciplinado Adón no va a llegar a ninguna parte Pero Johan Arango bien pueda Porque hasta ahora Sigue haciendo lo que quiera Porque hasta ahora Porque hasta ahora Hasta ahora Yo le tengo que creer al presidente Nosotros lo llamamos en el programa de Rafa Gol Y el presidente dijo Que el jugador se había quedado dormido Por supuesto Y el jugador le manifestó eso al presidente Y nadie ha demostrado lo contrario Y su perspicacia Ahora si usted hasta ahora Me puede demostrar lo contrario No De que el hombre estaba en un lado O estaba en otra cosa No Demuéstrelos Es que ese no es mi problema Tu perspicacia periodística Que 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 De la cual te jactas tanto Tu perspicacia Tu audacia Tu ojo clínico ¿Crees el cuento De que se quedó dormido? Tengo que creerlo Ah bueno Porque si no ¿Para qué llamamos al presidente? Bueno ¿Para qué llamamos al presidente? No listo listo Para decir que dijo mentiras Ya está todo clarito Ya está todo clarito Baja ahí ¿Por qué Leónel dijo Que a nadie premian Que a nadie sancionan Por manejarse bien? Porque lo dijo Leónel Álvarez Hace ocho días Bueno La sanción la impuso Leónel Bueno Vamos a la mesa De la polémica del debate Seguimos salvando Los panelistas Hasta ahora nadie dice nada Bueno ya señor González Suficiente Vamos con Augusto Verosa El cirujano El comentario La mancha María tendía Y mucha fortaleza No cirujano Mucha fortaleza Millonario ha quedado sin fortaleza Hoy para seguir Que barbaridad Bueno Lo normal de Medellín Ha sido un equipo Sin presión en todo el campeonato Y de los pocos equipos del campeonato De los pocos equipos del campeonato Estoy hablando señor Señor Osorio Mi saludo Lo normal del Medellín Es no Mire quien habla Burlándose de millonarios El hinche del Medellín ¿Acaso está jugando mucho Medellín? ¿Puede ser más? Está jugando mucho Medellín Para burlarse de millón El escuadrón A ver María Bueno dale Un equipo Un equipo normal en Medellín Común y corriente Sin la presión que tiene el resto de equipos en Colombia Con un equipo alargado No compacto Y se le suma a ese tradicionalismo del Medellín En ese campeonato Lo normal de Medellín Hoy parecía el primer tiempo El mismo deportivo Cali en La Paz Parecía en cámara lenta No reaccionaban Perdían los duelos personales Nada Cosa terrible Lo del Medellín hoy en el primer tiempo Que menos mal Hay un arquero que pasa por un buen momento Y salva al Medellín En el primer y segundo tiempo En las posibilidades del equipo rival En la etapa complementaria Sucede un fenómeno bien raro ¿No? A los 10 minutos La irresponsabilidad de Torres Se hace expulsar Viene un cambio Entra Didier ¿No? Sacan a Mahó El equipo mejora Luego sacan al jugador Castro Entra Caicedo Y realmente el equipo Mejora Mejora muchísimo O sea tiene más posibilidades Increíble El equipo con 10 Luego faltando 10 minutos Se expulsan a Melo A Melo El lateral izquierdo Macías Y el equipo realmente Termina bien Con 9 hombres frente Como decía la voz A 11 A 12 ¿No? Porque el árbitro Influyó demasiado al final Realmente en Medellín ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno me pregunta O se guardó el primer tiempo En lo físico Para esperar en la etapa Complementaria Y no reventarse Porque estuvo mejor físicamente En la etapa complementaria ¿O realmente el equipo ¿O realmente el equipo así propuso? No le salieron las cosas En el primer tiempo Y es preocupante La parte física Rafa Compañeros de Televisión Del Medellín De Villa Que usted lo defiende tanto Hay que también Colocarle puntos Suspensivos A la preparación física Y de Nacional Quiso resolver El equipito del chico Al comienzo Con opciones Salvó el arquero Del Atlético Nacional Pero No la marcó Y las Pocas llegadas Que tuvo Nacional Porque no fueron muchas Marcó tranquilamente Dos goles Y pudieron ser más Bien Atlético Nacional Que impone un récord También estadístico Rafa O sea un equipo Con 14 victorias Consecutivas en casa De 26 de los 37 partidos Que ha dirigido Rueda Ha sacado el marco en cero O sea que llama la atención Ese tema Del cero en su portería El equilibrio Que ha tenido Atlético Nacional En esa zona Ayer tuvo problemas Un pelado Que le dieron la oportunidad Mosquera No tuvo realmente Una buena presentación Le tocó al peladito Arias multiplicarse Ahí muchísimo Pero bueno Ganó Atlético Nacional Y sigue imponiendo Récord estadísticos Bueno muy bien Vamos a la mesa Saludamos a esta hora Al chaval González Y Olé El Real Madrid Goleó Sí señor Y sin James ¿no? Tremenda goleada Pues sí Bienvenido 7-1 7-1 No juego ni un solo minuto El Madrid goleó Pero vamos Ojo Ojo Los que ya están esperando Para escribir Ríos de Tinta Mañana lunes Recuerden una cosa Zidal dijo Que le estaba reservando Para el partido Frente a la Roma ¿Vale? Así que dejen de inventar Ya cosas que ya estamos cansados De que inventen 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 Y luego que digan Que es la prensa Que es cierto Que ha sido muy criticado James en España Por el juego Y la pasimonia Sobre todo en el primer tiempo Del último partido Frente al Levante Pero bueno Hablando de eso precisamente Voy a poner una comparación Para que me entiendan ¿Vale? El Celta de Vigo Es un mal equipo Le pudo medir el aceite Porque es que tela Es que este tema Yo no sabía que había causado Tantos estragos con Luciano El fin de semana pasado Yo no estuve Pero es que es tremendo ¿El Celta de Vigo Pudo medir el aceite Al Real Madrid? Pues sí ¿Por qué sí? Porque el Celta de Vigo Primero va séptimo En la tabla de clasificación Está a tres puntos De la Champions League Y es uno de los equipos Que mejor juego practica En España Hoy día Y le mete siete ¿Qué significa eso? Significa Permíteme Que tú has estado Media hora hablando Media hora hablando Y no dejan ni hablar Entonces permíteme Un momentito Un minuto nada más Ahora ya respondes Entonces ¿Qué pasa? Cuando Nacional Mete a Sporting Cristal Una goleada Y le pasa por encima Resulta que Sporting Cristal Es malo Pero no se mira Desde la otra óptica Que fue muy superior A Sporting Cristal Que Sporting Cristal Es líder del fútbol paraguayo Y que la plaza Peruana 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 Y que la prensa peruana Cuando llegó aquí Llegaba confiada De que podía hacer alguna cosa Y entonces ¿Qué estamos hablando? Tampoca confianza Que no lo acompañó En la prensa viejo En cualquier caso El día sábado Se enfrentó A un boyacachico Muy chico Muy pequeño Un boyacachico Que la verdad es que Reinaldo Lo tenía claro A nosotros nos despistó Al principio Cuando vimos Que aunque en la nómina titular Había algunas novedades Sobre todo en las dos bandas Que llegan a ser Pues una plaza fuerte Para Nacional Por izquierda Al goleador Que aunque no cuenta con él En todos los partidos Pero cada vez que sale La rompe Y la rompió Sin gol Pero con pase el gol Con asociaciones Y con todo Y qué decir de Luis Carlos Ruiz Que tiene dibujado el arco en la frente Es un hombre que se ubica Y que sabe perfectamente Gracias a mí Cómo solucionar Muchas veces la papeleta de Nacional Entonces Ibargüen Pues no le voy a describir Si es que ya todos lo conocemos Sabemos que tiene dinamita Y hay equipos Que cuando son campeones Tienen que jugar bien Algunas veces Y otras veces mal Y otras veces regular Pero ganar siempre Entonces esa es la consigna Hoy era un equipo chico El sábado era un equipo chico En todos los sentidos Literal y metafórico Y se tuvo que ganar No hubo sustos ni afugias Como con Tolima en aquella vez Y Medellín Bueno pues Pues qué vamos a decir Un partido la verdad Es que bastante terrorífico Una anarquía deportiva Anarquía por qué Porque cada uno peleaba por su lado No se ve un conjunto Yo no quiero decir tanto Que los jugadores Se han parado a Leonel Pero lo que sí es que está claro Es que no había dirección técnica Porque es imposible El equipo no jugaba a nada Uno se ponía a mirar Y no sabía ni distinguía realmente Cuál es el sentido Y el significado Del juego de deportivo Independiente Medellín El por qué No sé si no interpretan bien Las palabras de Leonel O Leonel está cansado O Leonel no está dando Las instrucciones bien Pero desde luego No había por ningún sitio Ningún tipo De pues De dirección técnica No hubiera sacado a Mau Molina Ahora seguramente Que Gustavo va a poner La voz en el grito En el cielo No hubiera sacado a Mau Molina Las jugadas de Medellín Las de peligro Han sido todas a balón parado Todas a balón parado Y hubiera podido tener Alguna acción a balón parado Pelota quieta Y no estaba Mau Entonces yo creo que ahí Se equivocó Leonel Aunque es cierto Que se estaba caminando la cancha La cancha Le faltaba el oxígeno Pero a un jugador de esos Tú mismo lo dices Siempre lo dices Nunca le saco Ah y a propósito Rafa por último Que no le crees O sea que sí crees Al presidente Qué curioso Que sí crees al presidente de Medellín Hace tres semanas Que dijiste del presidente de Huracán Quiero que tú respondas Ah pero Cuando se estrelló Luciano que dijo Cuando se estrella dijo No yo jamás creeré Buena Jamás creeré Al presidente del equipo Porque pueden mentir Pueden ocultar la verdad Claro Responde No porque Responde Resulta que Los argentinos Entrevistaron Ah sí A un directivo del Caracas Y dijo Que un jugador De 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 Huracán Había perdido tres dedos Que le han amputado Tres dedos del pie Y ahí sí lo crees Claro lo creía Porque él no se va a inventar eso Y efectivamente eso sucedió Pero Los directivos También les Les doy la razón Ellos querían tapar Hasta llegar a Argentina Para darle A unos sí A otros no Para darle la noticia Porque es una noticia Muy triste Muy Muy complicada Para dar Allá en directo Bueno bueno Ese fue el problema de Tomás No creyó Y Dios Y el Señor Jesucristo Pero Más bien Cuentano de la sabrosura Niño A ver háblame de ese marasmo Futbolito Buenas noches Mi querido Rafa Buenas noches Mis queridos amigos Bienvenidos al parche del domingo Esta es una locura Definitivamente Escuchar a Luciano Y a Gustavo Y a estos muchachos Se les acabó el tiempo Aquí a los televidentes Como lo han visto ustedes Mis queridos amigos Dijeron tanto ellos Que se hartaron Con la palabra Y se les olvidó Que Patriotas Le midió el aceite Al deportivo independiente Medellín No les va a hacer nada hoy Pero nadie ha dicho eso Que fue que La marcación Que en el terreno de juego Implementaron Los muchachos del Patriota Deslució totalmente Al medio campo Y la línea delantera Al deportivo independiente Medellín Están diciendo Que es que le están haciendo bronca Al técnico Que es que quieren sacar Al técnico Que están parados Yo vi Con mis ojos Castos A un Patriota Sobre todo De jugar Un buen fútbol Y deslució totalmente Al deportivo independiente Medellín Marcó dos Tres hombres A cada que le metía La pelota Uno en el Medellín Dos y tres hombres Acudían Y así es muy difícil ¿Y qué hizo la gente En Medellín Para evitar eso? Que encuentre coherencia En el terreno de juego ¿Por qué? Porque no les permite jugar No les permite jugar Señores Y eso le pasa al Medellín Le pasó Inclusive a Nacional Si somos un poquito Analíticos En el día de ayer Cuando al principio Le aplicó La misma fórmula Chicó a Nacional Cada que le metían La pelota Uno de los Mediocampistas Delanteros Nacional Los bloqueaban Dos o tres jugadores Corrían ¿Y por qué Si le pudimos ganar? Porque Nacional Supo descifrar Les tocó la pelota Y trianguló Y con dos o tres toques Llegó ayer Y le hizo los goles Fácil Eso es lo que hay que mirar En el terreno de juego Cuando hay liberación Digo futbolística Cuando los elementos Tienen en la cabeza La categoría De encontrarse los unos ¿Cómo se llama eso? Sincronía Mis queridos amigos Cuando se les permite En el terreno de juego A los equipos Como Atlético Nacional Perdió El que se le enfrentó Bienvenidos Gócense el súper debate Gracias Gitano Seguimos saludando El turno ahora Es a Juan Diego Arraya También vio al Medellín Vio al Atlético Nacional ¿Pero usted qué dice El Medellín Si es todo eso Que dice Luciano Que quieren sacar al técnico Usted y yo parado Los jugadores Buenas noches Rafa Salud especial para todos Los televidentes A esta hora Me parece que el Medellín Me parece que el Medellín A ver Yo es que Es que Es un equipo Lo que dice Aguilar Porque Patriotas no es un equipo Para medir el aceite Al Medellín ¿A nadie? No es un equipo Para medir el aceite Al Medellín Es un equipo Muy limitado ¿Y por qué Tanto en la parte técnica Como en la parte finalización De jugada En la parte individual A mí me parece que no inquieto El problema Es que el Medellín Se dejó complicar Del Patriotas Que es una cosa muy diferente Me parece a mí Y creo que Uno de los temas Que no se ha abordado Es que el equipo Se dejó complicar Perdió Pero no fue el Patriota El que lo complicó Perdió el interés De la pelota El equipo no encontró El esquema colectivo León Él tenía una idea Interesante Para este partido Y era triangular Con Echalar un poquito Más retrasado Con Marrugo Y con Maho Molina Tener la pelota En propio terreno Porque sabemos Que este temita Del altura Que ya se ha vuelto Muy común En los equipos De fútbol colombiano Cuando van a jugar A Tunja Entonces Ahí es donde Comienzan ellos A tener Y a buscar La forma De sobrepasar Este esquema Y buscar Y hacer un mantenimiento Del partido Y si se encuentran Con una posibilidad Bueno Efectuarla Yo no sé por qué El señor Gustavo Se enoja conmigo Cuando le digo Que León Comete el error De sacar a Maho Molina Así es En el fútbol La pelota detenida Usted no la puede abortar Jamás El fútbol Usted en un último minuto Cuántos partidos Cuántos títulos Se han definido Con pelota detenida Con un cobro detenido Si un jugador No te aparece En los 90 minutos Te puede aparecer Con un cobro detenido En una jugada En una jugada De esas que se elabore Entonces uno De ahí diría yo Es uno de los Resúmenes Y lo podemos concluir Lo que ha hecho El cuadro deportivo Independiente Medellín Esta tarde Tarde noche En la ciudad de Tunja De Atlético Nacional Antes de entrar con Lo de Nacional Don Luciano González Le quiero decir Que yo no soy Ninguna de líder Fútbol uruguayo Sino que yo soy Una persona Yo soy una persona Que he sido Investigador del fútbol Me gusta escuriñar El fútbol Aquí se me enojan Porque yo Que día estaba Averiguando el fútbol Del Salvador Del fútbol de Nicaragua Y me dicen Que eso es una locura Y no hay ninguna locura Sino que a mí me gusta El fútbol Soy del fútbol Y conozco el fútbol Y por eso hablo De fútbol Señor González Se queda Y me habla con propiedad Y por eso me preguntan Por jugadores Me consultan Porque conozco De los jugadores Que pena Con su señor González Se queda Pero así es De Nacional ¿Qué culpa tiene Nacional Si rival que le ponen Rival que le gana No tiene ninguna culpa El equipo hace su fútbol El equipo Está confeccionado Para ganar Es un equipo Hecho Para ganar Se confeccionó Para ganar La Copa Libertadores 2016 Entonces rival Que tenga enfrente Es rival Que tiene que liquidar Esa es la constante La consigna de Nacional Lo anormal Es cuando pierda Lo anormal Es cuando no encuentre Los partidos Cuando no encuentre El fútbol Ahí si es anormal Y a Boyacá Chico Le ganó Miren lo enredado Que estuvo el partido Y encontró el argumento En dos jugadas Fáciles Me parece a mí Donde aprovecharon Espacios libres Y se definió En el arco Del equipo Que visitó La ciudad de Tunja Que visitó La ciudad de Medellín El sábado anterior Me parece que Es lo más concluyente De esta técnica nacional Y del cuadro deportivo Independiente de Medellín Bueno Muy bien Juan Diego Y tienes razón Los partidos Con la táctica fija Se ganan muchas veces Uno tiene que tener cobradores Si yo fuera técnico de fútbol Retrocediendo la película Años atrás Imaginen el Luciano Yo jugaría Con un delantero Como Willington Ortiz Que me le hacen falta A cada dos metros Y tendría dos volantes Para cobrar Uno con derecha Y uno con izquierda Con derecha Roberto Rivelino Y de azurda Diego Armando Maradona Ganó todos los partidos Y tengo un hombre rápido Por la punta Como Alejandro Esteban Barberón Y acabo hasta con el nido de la perra Pausa y ya regreso Permiso Ya vuelve El super debate Por Telia Antioquia TV en grande Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar Por eso cambiamos Gana cerca de ti Smart Pega La Pega que Pega Comercializadora Jorge Londoño Calle 49F Número 81C27 PBX 4483662 Todo lo que tú necesitas Para tu institución educativa Avetesh Soporte y tecnología Especialistas en redes electrónicas De baja tensión y datos Somos mayoristas En equipos de cómputo Con tecnología de punta Estamos con las mejores marcas del mercado En la gran esquina De la 80 con San Juan Avetesh Soporte y tecnología Al alcance de sus manos Info 444-8148 El CDT Gana Más de Cotrafa Es su mejor opción Para cumplir sus proyectos Excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Inscrita a Focacop Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora de Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted El CDT Gana Más de Cotrafa Es su mejor opción Para cumplir sus proyectos Excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Inscrita a Focacop Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar Por eso cambiamos Gana cerca de ti Conquista a los más deseados Usa Sex Underwear Comodidad, economía y estilo Que marcan tu interior Sex Underwear Te ofrece telas inteligentes Óptimas para deportistas y ejecutivos Sex Underwear Marcan tu interior Compruébalo Drywall Group Suministra y construye cielos rasos A 24 mil pesos el metro cuadrado El mejor precio del mercado Con la más alta calidad Incluye materiales y mano de obra Además construimos muros Cubiertas entre pisos y fachadas Contáctenos Drywall Group Construcción liviana en seco Sabemos cómo Soy digital Impresión digital en gran formato Sublimación en gran formato Corte láser Avisos en acrílicos Soy digital 444-7071 Sigue viendo El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande Retornamos al Superdebate La gran figura del partido ayer En el juego de nacional Frente a Boyacá Chico Fue Andrés Ibargüe Para este grupo Por eso al final del juego Lo felicitamos Y le entregamos todos los premios Así habló Andrés Ibargüe Al final del juego Con Donelki La voz Figura de la cancha Polo Club Beverly Hills Para Andrés Ibargüe Ganó de todo Con el gran equipo De Rafa Golinares Don Andrés Ibargüe Jugó bien El partido Ante Chico ¿Cómo me le va? Bueno, primero Tengo estos Beverly Hills Polo Club Para que se los estrene Si no le da la talla Centro Comercial San Diego Local 1533 ¿Qué talla es? Talla 9.5 9.5 ¿Ves a eso, hombre? Ni que estuviéramos bravos Ahí se los mandaron Están bonitos, ¿cierto? Sí, muchas gracias por el detalle Y espero visiten la tienda Oiga, da gusto jugar con un estadio Casi lleno en cada partido Sí, yo creo que eso es más motivante Cada día Para todo lo que se quiere Entonces yo creo que el apoyo Es indispensable Para todo Todo lo que queremos lograr Este semestre Él es Andrés Ibargüen Le va a preguntar a la dama ¿Cuál fue el jugador Más deseado del partido? Andrés Ibargüen Andrés Ibargüen Figura de la cancha El más deseado Sex Underwear Con su nueva línea Deporativa ¿Cómo le parece? Andrés Uno debe jugar cómodo, ¿cierto? Y estos están bonitos Para que usted juegue cómodo Sí, yo creo que están Muy bonitos Y acordes A todas las ocasiones Claro, acordes XL Ahí se los entrega a usted, señor Oiga, ¿qué tal el gol? Ah, un gol El cual yo creo que La arma a mis compañeros Muy bien Un pase al vacío Y Berrío tiró Un vuelvo en centro Y llegó acompañando La jugada Y se puede anotar Este lindo gol Pero yo diría Usted me dirá Si está de acuerdo conmigo No, en el trámite No se jugó tan bien No, yo creo que También el rival Hizo un buen compromiso Yo creo que también Nos puso dificultad Entonces lo más importante Fue poder asumir De la mejor forma posible Poder tener el control Del partido Y poder tener una buena apertura De la cancha Una buena tenencia Lo cual nos dio Para ganar este compromiso ¿Tiene hijos? Una niña viene en camino Una niña viene en camino Bueno, venga Le vamos a entregar Vi que no sabe fallar Un kit Para que cuando la niña Nazca Pues pinte Y también tenemos esta Vi Comfort 3 ¿Usted cada cuánto Se afeita, hombre? No De vez en cuando De vez en cuando Bueno, le sale poco Pero por lo menos Para que se afeite Las axilas ¿Están bonitas? Sí Están muy bonitas Esperamos Bueno Y le tengo más premios Mire Crayolas Colores Está chévere Nunca había ganado tanto Yo creo que Gracias por esto Vean a Peralta Venga, vengan para acá Muchachos Venga, don Daniel Peralta Venga para acá Hombre Vean a Peralta Ahí como lo molesta Oiga Grabados artísticos Rafa Golradio y Televisión Le entrega este espectacular trofeo Oiga Este trofeo ¿Dónde lo va a poner, hombre? Hay unos que tengo en la casa Con otros que he ganado Claro Le tengo otro regalo ¿Cuál es? Señoras y señores El regalo Beso de la modelo La primera Va con la segunda Va con la segunda Beso de la modelo Oiga Andrés Es bueno ganar así, ¿cierto? Sí Es muy bueno ganar así Que Dios me lo bendiga Decirle a Rafa Gol Que siga ya Diga Rafa Sigue Rafa sigue Sigue Rafa Rafa Gol 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 Felicitaciones a Andrés Ibarco Porque está levantando el nivel Y queremos verlo en la dimensión Y mucho más de lo que juega en el Deporte Estolima Pero de todas maneras Buen triunfo nacional Muy buen triunfo Mientras se gane Se diga lo que se quiera decir Es votar corriente Muy buen triunfo Y todos los muchachos Concientizados Porque lo que viene es bravo Y también hay que superar Todo lo que se viene Cómo nos cambia la vida Y en el partido Decía ese El equipo muy mal Se está dejando Se está dejando Presionar Del equipo de Chicó Un partido muy malo Un partido pésimo Y ahora ya está Solazándose Con el triunfo Sigue que Es importante ganar Ganamos Oye, ¿qué hacemos? No es culpa de Nacional Pero se le cayeron Cuatro titulares por lesión Este fin de semana Al conjunto Del visitante Del Peñarol A Guillermo de Ríguez Y Carlos Valdelo Dos centrales A Maxi Rodríguez Y volante armaduría Diego Forlán Cuatro titulares No es culpa de Nacional Entonces, ¿qué? Sí, y qué pena también Que no viene nadie a jugar también Si viene hay que ganarle Y qué pena también con Chico Que se le cayeron Once titulares a Nacional Porque la verdad es que No fue el once que jugó Copa Libertadores En cualquier caso Metiendo la tercera marcha Hizo lo que hizo, ¿eh? O sea, y reservándose Para Copa Libertadores Objetivo militar este martes Hombre, este cobarde De meritar el triunfo del ganador Siempre que hemos llegado Nos hemos metido casi siempre A encontrar que Que le ganamos Es un pobre diablo Y eso es un irrespeto Hoy tiene 40 lesionados Yo creo que estamos Estamos lindando ya Si en el irrespeto Con los equipos de fútbol aquí Señores Nacional tiene El Pelé y Barguen Un diamante en bruto Por pulir Y que va a dar Muchas sorpresas Antes de lo esperado Los buenos equipos de fútbol Deben ganarle a los rivales Que les pongan de enfrente Se la consigna Habrán accidentes Ojalá de esos accidentes No se creen tormentas Bueno Ganó Nacional Lo importante es eso ¿Qué dicen a propósito? Los hinchas de corazón Acerca del triunfo De la plática Y los hinchas de corazón Hablaron así Con Don Elkin La voz Señoras y señores Aquí hay alegría Vamos a saludar A los hinchas de corazón Brindando con Electrolid Hinchas de Atlético Nacional Se le gana Al equipo Chico 2-0 Jackie ¿Te gusta? Me encanta Electrolid Hidratación total Electrolid Cómpralo En sus 10 electrizantes sabores Uy Le encanta ¿Usted qué dice Señora bonita ¿Cómo me le va? Excelentemente Sí Tome Electrolid Y me dice ¿A qué le sabe? Tome, tome Tome tranquila Me dice ¿A qué le sabe? A Nacional Sí Le gustó Nacional Estuvo bueno ¿Usted qué dice amigo? Nacional es la vida Es lo mejor del mundo Qué bien este niño Venga regalémosle al niño Vic Que no sabe fallar Para que usted siga estudiando ¿Usted en qué año está? Segundo B Segundo B Que Dios me lo bendiga ¿Usted qué piensa Nacional? Está jugando muy bien Ahora pensar en el martes Contra Peñarol Qué bien ¿Usted qué dice? No, está jugando excelente Muy bien el partido ¿Usted? Nacional bien Y está jugando muy bueno Vamos para el martes Y todo por Electrolid Porque es un producto muy rico Gracias por todo Por todo Muy bien señor Estos hinchas de Atlético Nacional Ganan de todo A ver amiguito ¿Usted cómo me le va? Bien ¿Le gustó Nacional? Sí, muy bueno Pero deje que hable el niño señor El niño puede hablar hombre Le vamos a regalar Vic Para que siga usted coloreando Sí Me pareció muy bueno Sí A ver qué dice el papá Excelente, excelente El nieto Ah, es el nieto Es el nieto mío Gracias Ese es muy joven Claro, gracias a Dios Señoras y señores Son verdolagas todo ¿Usted qué dice? Pues que ese gol de Luis Carlos Ruiz Pues fue rendo ¿De quién, de quién? De Luis Carlos Ruiz Y el de Ibargüen ¿Usted dónde es? De Bogotá ¿Y por qué hincha Nacional de Bogotá? Ah, porque Nacional es de Colombia Nacional es de Medellín ¿Sí? ¿Cómo le parece? Venga joven ¿Usted qué? Excelente El tema Nacional Con tu papá el martes ¿Usted con quién vino? Con el hijo ¿Cómo se llama el hijo? Julián Julián, ¿el papá qué? ¿Buen papá? Sí ¿Y le gustó Nacional? Sí Golazos de Rizcaro Ruiz Y de Ibargüen Señorita hermosa ¿Usted qué piensa de Atlético Nacional? Venga para acá Nacional imparable Dígame qué equipo en Colombia Es capaz de rendir En Libertadores y en la Liga Somos únicos e imparables ¿Usted le gustan los jugadores imparables? Imparables ¿Usted qué dice? Excelente Nacional Excelente, lo mejor ¿Ella es su hija? Claro que sí Mi hermosura, claro ¡Sí! ¡Buenas! ¡Buenas! Por mucho respeto Le di el beso Y a mí no me lo puede dar Y ahora el joven También le da un beso a ella Déjelo, déjelo Se llenó de picos Son hinchas de Atlético Nacional Amigo, ¿usted qué bien? Bien, vi al Nacional Muy bien Como dice la niña Que el Nacional rinde En Copa Libertadores Y en Liga también Y excelente Amiguito ¿Bien o no? ¿Qué hay de cosas? No Si queremos ganar Si queremos Si queremos quedar campeones Hay que ganar Oiga, ¿usted qué arquero? Sí ¿Como quién quiere tapar? Ah, como Armani ¿Como quién? Como Armani Como Armani Muy bien ¿Qué dueño, usted qué? Bien, bien, bien ¿Cuándo aquí tareos? No Cuando pierda el Nacional No, yo no creo nunca Eso hace parte de su personalidad ¿El verde qué? Verde Excelente, excelente Y mejorando Oiga, ese árbitro Qué cochinada Dios mío No Árbitro Estuvo muy regalado Muy regalado Estuvo muy regalado Es que está cumpliendo años Sería Hay que preguntarle Hay que preguntarle ¿Qué? Ellos, vea Ellos, 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 ellos Todos son hinchas de corazón Son hinchas de Atlético Nacional Hagan así Son verdolagas Señoras y señores Bueno, felicitaciones a los hinchas de Nacional El martes en el Atanasio Girardot Frente a Peñarol de Montevideo, Uruguay Por la Copa Libertadores de América Hacemos una pausa Y ya estamos con ustedes La pausa la hacemos a nombre de Electrolip Uy, sabía que diariamente pierdes Electrolip La gente y los deportistas se cansan Cuando sudan Y pierden Electrolip La mejor manera de recuperarlos Es tomando Electrolip El suero oral Científicamente formulado Clínicamente recomendado Y vienen 10 electrizantes Y deliciosos sabores Porque este suero oral No sabe a jarabe Como otros No, es un refresco delicioso Y usted lo pide únicamente En la farmacia de confianza Para ese guayabo Ni hablar del peluquín La solución está aquí Electrolip Y damos fe que todos los sabores Son riquísimos Y con la más grande distribución En todas las farmacias y droguerías Del país Sé que te preocupa Que si engorda o no Bueno, pues tranquilo Tómalo Sin problema No engorda Engorda Pesos Instala En uno de los tres talleres Saliados de EPM Aprovecha esta oportunidad Llamando al 4444-115 Aplican condiciones Y restricciones Y les quiero presentar La nueva Comfort 3 de Vic Esto es todo lo que usted necesita Para tener una excelente Afeitada con la Comfort 3 Que cuchilla, Luciano La Comfort 3 tiene triple hoja Y esta Comfort 3 Es de doble banda lubricante Y esta Comfort 3 Tiene mango ergonómico Con versión femenina También Y cabeza móvil La máquina Comfort 3 Es de Vic Es todo lo que necesita Porque Vic no sabe fallar Vic no sabe fallar Bueno Y a esta hora Chaval ¿Dónde es que usted lleva El vehículo a propósito Cuando tiene problemas de frenos? Pues en el mejor sitio Rafa En Unifrenos En San Juan con las 70 La solución Al problema de su vehículo Está en Unifrenos De San Juan con las 70 Que además tienen llantas Cambio de aceite Todo para amortiguadores En fin Llévelo Allá Y estamos A esta hora Con vitrinas De lujo Con 10 años De garantía Centro comercial Metro Hueco Local 107 ¿Qué vitrinas? Miren eso Eso es de una calidad Por eso si usted quiere vender más Tiene que tener vitrinas Como estas Y no pailas Estamos en el centro comercial Metro Hueco Local 107 PBX 448 2388 Ingresa a nuestra página Web www.vitrinasdelujo.com Bueno Y a esta hora Tenemos Los Beverly Hills Polo Club Que son Los zapatos Que están En estos momentos De moda Mi estimado El próximo sábado Voy para un matrimonio Impecable De cachaco De corbata Y calzado Con este zapato Que no desentone En ningún momento Y es fácil De reconocerlo Mire Aquí tiene el caballito Y aparte de eso Este es Tipo botín Que también es Hermosísimo Y con la mejor Variedad de colores Impresionante Viste elegante Desde los pies Con Beverly Hills Polo Club Beverly Hills Polo Club Adquiéralos En todas las tiendas Fusion Fusion Tienda El mundo En tus pies Fusion Tienda Tenis de las mejores marcas Bueno y tenemos Los resultados De la jornada La tabla de posición De la próxima fecha ¿Cuál es el equipo Más taquillero del país? ¿Cuál es la plaza De Colombia Donde más va la gente A fútbol? Todos los datos A esta hora Con el hombre del termómetro Carlos Alberto Arbelado Buenas noches Buenas noches Rafa Les presentamos el termómetro Hablamos de las asistencias En la fecha número 8 Del campeonato colombiano Regular presencia de público En los estadios del país Y la principal estuvo En el estadio Atanasio Girardot Para el partido Entre Nacional Y Sico Donde asistieron 31.155 espectadores La segunda Mejor asistencia En la ciudad de Cali Con 21.205 espectadores Y la tercera En la ciudad de Barranca Bermeja Con 3.528 espectadores El acumulado Está de la siguiente manera Primero en Medellín 189.808 Segundo en Bogotá 117.305 Tercera en Barranquilla 104.120 El equipo de más asistencia Hasta el momento Es Junior Con 104.120 espectadores Los resultados De la fecha Número 8 Jaguares 1 Envigado 0 Nacional 2 Boyacá Chico 0 Pasto 2 La Equidad 1 Tolima 1 Bucaramanga 2 Río Negro Águila 2 Junior 1 Los otros resultados Alianza Petrolera 1 Cortulua 1 Fortaleza 2 Millonario 0 Don Augusto Patriota 0 Medellín 0 Cali 1 11 Caldas 0 Y quedó aplazado Al partido entre Santa Fe Y Huila La tabla quedó así Primero Junior 16 Segundo Nacional 15 Don Luciano Tercero Cali 14 El cuarto es Millonarios Con 14 El quinto Río Negro Águilas con 13 Sexto Medellín 13 Séptimo Pasto 12 Octavo 11 Caldas 11 Noveno para Bucaramanga Con 10 La Casilla 10 Para Cortulua con 10 En el puesto 11 Está Huila con 10 12 para Santa Fe con 9 13 Jaguares con 8 14 para Fortaleza Con 7 15 Patriota 7 16 para Petrolera Con 6 Puesto 17 Tolima 6 Puesto 18 Envigado 5 Penúltimo La Equidad con 5 Y el último es Chico Con 5 puntos Y la próxima fecha Se jugará así La Equidad Frente al equipo Alianza Petrolera Envigado Semiria Río Negro Águilas Medellín será rival De Santa Fe Será el día sábado A las 5 de la tarde Señala Abierta de Televisión Para el País Patriota Semiria Cali Don Secalda Será rival De Boyacá Chicó Y los otros partidos Bucaramanga Envigado 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 Semiria Pasto Cortulua Será rival De Jaguares Junior Enfrenta Tolima Y el partido Millonarios nacional queda para el día 30 de marzo, es todo Rafa Gol Linares Gracias Carlos, y vamos a la pregunta es pensando en grande, aquí en Rafa Gol pensamos en grande, ¿en qué año fue declarado Antioquia como departamento? Esa es la pregunta, y aquí está la respuesta con el doctor Mauricio Tobón Buenas noches doctor Mauricio, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Mauricio Tobón, gerente de LIDEA Antioquia fue erigido como departamento en el año de 1886 Qué orgulloso me siento de ser antioqueño, usted también me imagino Mauricio Tobón qué alegría ser de Antioquia Total, total, somos antioqueños de convicción de sangre, de compromiso y con toda la fuerza para sacar este departamento adelante la voz ¿Hincha de Nacional por qué? Oh, hincha de Nacional por pasión, por gusto, por alegría, por placer y sobre todo porque es un sentimiento que definitivamente se llena en el corazón y en la sangre Esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol y la gobernación de Antioquia ¿Usted en cuatro años cómo se ve? Pensando en Grande Yo en cuatro años me veo Pensando en Grande y tan siquiera con dos títulos de Libertadores la voz ¿Que se va a casar de nuevo? No, no, no me va a hacer echar de esta la voz No, no, no Dale cambio a Rafa Gol Bueno, Rafa Gol, sigue adelante en estudio Gracias, doctor Mauricio Tobón Vamos al cierre Un número del 1 al 203 Luciano 100 El número 100 Alonso Ospina en el barrio de Prado En la ciudad de Medellín nos ven una persona A ver, don Gustavo El número 13 Ana Foronda en la ciudad de Medellín nos ven dos personas un hombre y una mujer El 70 Pablo Giraldo en la ciudad de Manizales nos ven siete personas cinco hombres, dos mujeres El 55 El señor Luis Bedoya en el municipio de Fredonia nos ven seis personas cuatro hombres, dos mujeres El número 25 John Gómez nos ven la ciudad de Cartagena nos ven tres personas un hombre, dos mujeres El 123 Oscar Gómez González nos ven en el barrio de Campo Valdés de la ciudad de Medellín nos ven dos personas una hombre y una mujer A ver, señor Lavo en el chat Del 1 al 429 que respondieron bien la pregunta El 29 29 Gana con nosotros el tocayo El King Cárdenas en el Twitter Bueno y vamos a despedir con vitrinazos a nombre de la alcaldía de Bello Bello Ciudad de Progreso José Asencio Jaime es un abrazo para el doctor Jorge López para Juan Caro y Caco que no se pierden en el programa al igual que para Carlos Parra hincha del programa Pilar Rueda y Sara Sánchez Esteban y señora en la ceja Patricia Jaramillo y familia empleada de la farmacia con subsidio de la nueva EPS Liliana Gómez Dayana Ibargüen Pedro Juan Ibargüen Jorge Londoño hincha independiente de Medellín Jessica Bedoya hincha también de Independiente Medellín y en el Carmen de Viboral José Valencia Estela y Alejandro a Clara Yesenia Josefa Cheo en el barrio Vergele de Buenos Aires a Amiro Jiménez y al doctor Santiago Gómez Barrena para el Didi González también para Leonardo Mejía Walter Ramírez y Nico Gómez para Antonio Villa y todos los fotógrafos de las 70 aquí en la ciudad de Medellín Lady Álvarez en el barrio López de Mesa el doctor Carlos Mario Estrada que nos está viendo Ramiro Higuita y los Alba Carrillo en la América para Andrea Cerna Cano la hija de Juan Gabriel Cerna publicista y Piedad Cano que se graduó esta semana de abogada felicitaciones para Andrea para Giovanni Mesa en Granizal para Harold Tapien Pasto para Juan Carlos Jaramillo en Orlando, Florida para Giseto Irán y para Andrés Ramírez de los papás de Dilan le recordamos a Royave que ya va a terminar el programa para Alejandra Giraldo que está de cumpleaños en Girardota Jerónimo González el niño que fue bautizado en cuatro mesecitos sus padres Kelly Jonathan y la morenita hermosa celosa de Girardota bueno se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salvista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios le bendiga y las repeticiones en YouTube desde mañana permiso